Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos. Sean todas y todos bienvenidos. Buenas noches. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Buenas noches. Buenas noches, Ernesto. Bienvenido. Gracias. Permítanme un momento. Hola, hola, buenas noches. Hola, Jaime, bienvenido, buenas noches, ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Todo tranquilo. Pues por acá que no he podido cenar porque tenía clases hace un momento. Y me tocó. Ni modo, hacer dieta un ratito. Ah, no, ahorita hasta las diez. Vamos hasta las diez. Me confirman si ven mi pantalla, permítanme. Buenas noches, Douglas, bienvenido. Buenas noches, Douglas. Bienvenido. Buenas noches, Douglas. Bienvenido. Creo que no se me han conectado los auriculares, permítanme. Muy bien, me confirman la pantalla, por favor. Bueno, hay algunos. Buenas noches a todos. Sí se mira, Carlos. Ok, gracias, Ricardo. Bienvenido. Muy bien, muy bien. Es que no sé por qué no me puedo conectar. Ok, hoy sí. ¿Me escuchan? María, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escucho. Ok. Ok. Solo que acá. Me voy a cambiar. Ah, ahorita. Muy bien, nuevamente, buenas noches a todos. Nos vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a ir viendo ya un poquito aterrizando, ¿verdad? Ya solamente nos queda prácticamente hoy, mañana y el viernes para aterrizar con la parte de las tablas, ¿verdad? Y luego vamos a iniciar ya, de hecho, con lo de los gráficos dinámicos. Fíjense que hay algunas cosas que quiero comentarles con respecto a las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Y es que algunas de esas, bueno, no algunas, casi todas las opciones de las tablas dinámicas, también las podemos implementar en la gráfica dinámica, ¿sí? Esa es una de las cuestiones que potencian esta, este tipo de herramientas, ¿sí? Vamos a ver ahí rapidito, ¿verdad? En el chat, por favor, me comentan ahí cómo se sienten este día, ¿verdad? Yo solo les voy a comentar que ninguna de las caritas es de alguien herido. Hoy me herí, por cierto. Así que no puedo poner alguna de herido, ¿verdad? Pero me encuentro entre el cinco y el tres. Así que comenten ahí, por favor, en el chat, cómo se encuentran ustedes el día de hoy. Vamos a ver. Lester dice que el tres, veamos. Ajá. Alison está pensativa, dice. Ajá. 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 Gustavo dice que también, veamos. No sé por qué. En el chat de Zoom, por favor. Me lo ponen en el chat de Zoom. Ahí me dijo, le cayó la cámara. Ajá. Muy bien. No hay una con sueño. No, hoy no, hoy no puse ninguna con sueño. Veamos. El cinco, dice Jaime. Ajá. Muy bien. Sí, Douglas, lo siento. En la próxima voy a poner una con sueño. No se preocupen. María, ¿cómo se siente usted el día de hoy? Tres y cuatro. Tres y cuatro. ¿Qué le pasará? No, no sé. ¿Verdad? Vamos a ver. Sandra. Ricardo. Moisés. Sandra dice que en el cuatro está pensativa. Muy bien. Espero que en la clase, ¿Verdad? Sí. Vamos a ver. Ernesto. Ya. Ok. Ya estuvo. Dilcia. Muy bien. Cinco. Cinco. Ok. Excelente. Me llega, me llega. Jaime ya nos dijo. Quiero ver. No había Jaime. Jaime. El cinco dijo. Ah, ok. Muy bien. Bueno, yo espero que estén animados, ¿Verdad? Recordemos de que es cierto que estamos en un extrahorario oficial, no oficial, pero estamos aquí para aprender porque al final lo que se persigue es obtener un conocimiento, ¿Verdad? Y poderlo aprovechar, ¿Sí? Ok. Muy bien. Comencemos con la sesión del día de hoy y la sesión del día de hoy es la número ocho. Modificar campos de una tabla dinámica uno, ¿Ok? Bueno, fíjense bien que yo denominé este tema de esta manera porque, bueno, en el momento en el de que estábamos diseñando este, este curso, me puse a pensar cuántas formas existe, ¿Verdad? En las que nosotros podemos hacer variaciones de una tabla dinámica, ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio, ¿Verdad? Este, la tarea de hoy la vamos a hacer hoy, ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿Verdad? En donde vamos a implementar la creación de tres tablas dinámicas totalmente distintas y con elementos, ¿Verdad? Eh, que corresponden a la misma tabla, pero en tres formas diferentes. Entonces, vamos a trabajar ese ejercicio, ¿Verdad? Además de eso, me voy a tomar diez minutos al final de la clase para que revisemos las notas porque por ahí, si no me, si no hago presión ahorita, miren que ya vamos a terminar la semana dos y algunos todavía no han hecho los laboratorios, no sé por qué no los han hecho, no me han comentado si tienen algún problema en la plataforma, ¿Verdad? Esto, este curso es de personas que han estado ya en inglés corporativo, ¿Quiénes de aquí no han recibido capacitación con inglés corporativo, veamos? ¿Y qué es primer curso que reciben con nosotros? Carlos, yo tengo una exposición. Díganme. Yo estuve teniendo problemas la primera semana con la plataforma, entonces, yo durante la primera semana no podía accesar, incluso estuve en línea el día lunes con alguien de ahí para resolver mi problema que tenía para mi conexión. Entonces, si bien es cierto, yo lo de las clases suyas de la primera semana las he logrado ver en diferido. Las tareas del suyo no las he mandado, solo las he visto diferido. Ahora, si he hecho mis laboratorios, si he estado leyendo, si he estado viendo eso, es más, ya llegué a este día, por cierto, la estuve revisando y ya hice el laboratorio número siete en base a lo que leí y estudié y a lo que parecía. Ok. Pero con usted, con sus tareas, si estoy mal, porque yo no he, o sea, no, la primera semana tuve problemas para ubicarme, para verlo, las tareas suyas. Vaya, gracias Ricardo. Vaya, voy a, lo voy a poner de ejemplo, me permita, verdad, con la situación de él, vaya, en este, en ese caso, don Ricardo, desde un comienzo me tendría usted que haber compartido que tenía inconvenientes en la plataforma. Eso es lo primero. Lo segundo, aunque usted, eh, le asistieron, yo hubiera también inter, interpelado para que me le atendiera el encargado de las plataformas virtuales, para verificar qué es lo que estaba pasando, ¿Verdad? Entonces, eh, o sea, siempre, 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 en estos casos, primero consultenlo conmigo, ¿Verdad? Yo les pido que, o sea, la total apertura, yo creo que no muerdo, solamente cuando tengo hambre, no muerdo a nadie, entonces, cualquiera me puede preguntar sin ninguna pena, sin ningún problema, mire, profe, fíjese que yo no he podido, porque esto y esto sucede con mi plataforma. Ok, entonces, venimos y empezamos. Usted pone su mensaje en el grupo de WhatsApp, y yo le pongo directamente al encargado de las plataformas, ¿Verdad? Porque así es como nosotros, bueno, así como yo he trabajado siempre, para develar algunos inconvenientes, eso por un lado. Bueno, con el atraso, no hay ningún problema, porque yo califico hasta el final los ejercicios en el drive, pero yo siempre les digo que lo vayan entregando semanal, ¿Por qué? Porque no van a llegar el último día, híjole, me falta el ejercicio tres, cuatro y cinco de la primera semana, o sea, me explico, o sea, hay que ir en el orden en el que vamos. Muchos de los ejercicios que estamos realizando, muchos los hacemos aquí, es escaso el que dejo de tarea, o el que les digo terminen ustedes. Estamos, pero la mayoría los hacemos acá, entonces no tendría que haber mucho problema con la entrega de los, de los del drive. Ahora, con lo de la plataforma, sí, miren, ya vamos a la semana ocho, ya vamos a terminar en la, la semana, la segunda semana, entonces, eh, todas esas situaciones me las tendrían que haber comentado el primer día. Eh, no sé si alguien más por ahí vi que levantó la mano, ah, no sé si fue Claudia. O Rebeca, no me recuerdo, ¿Alguien que levantó la mano? Hola. Eh, buenas noches, eh, no, no levanten la mano, en mi caso, voy atrasadita, digamos, con los dos exámenes de la plataforma de esta semana, pero me, me voy a poner al día, espero el, el día viernes, a más tardar. Sí, porque a más tardar el día viernes, ustedes saben, cuando estamos así, el día viernes tienen que tener ya terminados los cinco laboratorios de la semana presente y la anterior, obviamente, y el examen de medio curso, ¿Sí? Y el examen de medio curso consta de, 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 de la primera semana y la segunda semana. Estamos. Entonces, este, yo ahí por esa razón, eh, les, les comento esto porque, eh, he visto que hay algunos que todavía no han ingresado. Ahora, sucede otra cuestión. Yo no veo las notas, eh, de algunos. Entonces, eh, voy a revisar, ¿Verdad? Eh, no sé si en, no, creo que en el otro grupo es, pero ya me pasó eso. Pero igual, eh, hay algunos también que todavía no han terminado, eh, la semana uno, o les falta poquito, ¿Verdad? Entonces, revisen bien, ah, para que lo aprueben, pues, ¿Verdad? Para que no tengan ningún problema a la hora de que se pasen esas notas al sistema y después, eh, inglés corporativo se tarde con, bueno, no es inglés corporativo, es INSAFOR quien se tarda en la emisión de los diplomas, ¿Verdad? Entonces, yo no quiero eso porque después van a decir, ah, es que el instructor, no, yo, yo, si usted terminó con todo lo que yo le pedí en la plataforma, no lo dude que yo esa información la traslapo directamente a la aplicación y ya es inglés corporativo quien los procesa y INSAFOR quien emite los diplomas. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos? El examen, el examen del medio curso lo van a poner hasta el día viernes. Ya está, ya está, ¿Sí? Así que ustedes tienen, por ejemplo, desde hoy hasta, hasta esta clase del viernes, en el viernes, para terminar los, para que dejen, o sea, para que no estén con la a la carrera, pues vaya, a eso, con eso quiero, me quiero dar a entender, o sea, traten el día viernes, en la tarde, un ratito, no van a tardarse más de 15 minutos, dedíquenle 15 minutos, revisan, revisan la lectura del del tema del día viernes, hacen el examen, el laboratorio del día viernes, y hacen el examen de medio curso, ¿Sí? No se van a tardar más de 15 minutos, el examen no está para que ustedes se hagan, lo ocupen media hora, una hora, ¿No? Es hasta lo máximo y exagerando 20 minutos, pero de ahí, entonces, ahí les dejo esa, esa situación. Muy bien, entonces, no sé quién era la otra persona que levantó la mano, que tenía problemas, además de don Ricardo. Tomar es, es que no me recuerdo el tiempo que levantó la mano, porque fue un momento, nada más, ¿Verdad? Pero, espero que, bueno, haberle resolvido la, la, la duda, ¿Verdad? En lo que estábamos platicando, para que podamos trabajar. Bien, bueno, entonces, esos 10 minutos los voy a, los voy a ocupar al final, ¿Verdad? Por esa sencilla razón. El objetivo de la clase es aplicar configuraciones a las áreas de trabajo de la tabla dinámica, como les decía, ¿Verdad? Vamos a ver tres configuraciones distintas. Eh, una la vamos a hacer a pie, y la otra la vamos a hacer a través del asistente. Muy bien. Vamos con la introducción. Fíjense bien que en esta parte de las tablas dinámicas, eh, hemos visto que son, o tienen una tendencia a, a ser fáciles de manipular, ¿Sí? En el sentido de que nosotros, con un breve cambio que nosotros realizamos en la tabla dinámica, eh, en los campos, perdón, la tabla dinámica va a cambiar, ¿Sí? Entonces, Excel permite que nosotros cambiemos dinámicamente los campos de una tabla, ¿Verdad? Para que esta se reestructure en base a la información, y fíjense bien, con tan solo arrastrar los nuevos campos, ¿Sí? O sea, nosotros movemos un elemento de un lugar a otro de forma dinámica, ¿Sí? Por eso se llaman tablas dinámicas. Entonces, con ese hecho de haber movido un campo a otro, o arrastrar un campo de la lista hacia una área determinada, hace que la tabla se estructure, y nos presente la información según la configuración que nosotros le estamos dando. Por ejemplo, acá tenemos lo que ya sabemos, ¿Verdad? Lo voy a marcar, lástima no tengo un pencil por acá para poderlo hacer, pero bueno, acá tenemos, fíjense bien, ¿Sí? Lo que es el área de la lista de campos que tiene, en la cual tenemos nosotros acceso, ¿Verdad? Entonces, cada uno de estos elementos que estoy marcando, son, ¿Qué? Móviles. Perdón. Son móviles. Es decir, yo puedo disponer de moverlo en cualquier área, pero, pero, en el último campo, o en la última área, ¿Sí? Hay una restricción, ¿Saben cuál es? La restricción es que para las diferentes operaciones que se pueden hacer en valores, solamente se permiten campos de números, ¿Sí? O sea, yo no puedo poner ahí una ciudad, por ejemplo, o un país, ¿Por qué? Porque no son campos de tipo número. Ahí entra moneda, número, porcentaje, inclusive, también se puede, ¿Sí? Estamos claros en eso. O sea, que yo podré, yo no puedo arrastrar producto aquí, ¿Sí? No puedo. Y si lo hago, posiblemente. Don Ernesto Muñoz, ¿Qué está haciendo? Por favor. Lo siento, lo siento, se me fue, lo siento. Ok. Muy bien, entonces, ustedes vean que estos elementos de los campos para el informe, ¿Verdad? No todos van a poder venir a la zona de su, de valores, ¿Sí? Eso tomen, tengan en cuenta ese dato, que es muy importante. Ahora bien, también vimos el comportamiento de algunos elementos, ¿Verdad? Y esto lo hice así, a grosso modo ese día, pero en algún momento determinado nosotros vamos a querer ocultar ciertas cosas de la tabla dinámica, ¿Sí? Entonces, en ese caso, tenemos aquí, en el, en la ficha opciones, ¿Sí? Los diferentes elementos que podemos tanto mostrar como ocultar. Miren, la lista de campo, ya sabemos que es todo el panel, ¿Sí? Los botones son aquellos elementos con el nombre del campo que aparecen en la tabla dinámica, ¿Sí? Los botoncitos, y también los encabezados de los campos, también los podemos ocultar, en el caso de la tabla dinámica, ¿Sí? Entonces, eso lo podemos encontrar en el, el grupo mostrar, ¿Verdad? De la ficha opciones. Se recuerdan que en nuestro Excel, los que no tengan Excel 2010, el, el, la, la cinta de opciones que va a mostrar, no se llama opciones, tiene otro nombre, ¿Verdad? ¿Sí? Así que, para que lo consideren, no se vayan a confundir, ¿Sí? Ahora bien, también, algo que sí no hemos hecho, bueno, yo solamente en medio se los expliqué y lo hice, ¿Verdad? Fue lo de remover un campo, si nosotros queremos quitar un campo de las áreas, por ejemplo, una etiqueta de, de la etiqueta columna, por ejemplo, ¿Sí? Basta con darle clic a la pestañita que tiene ahí, y tenemos todas estas opciones, miren, para remover el campo, como les decía, fuera del área donde se encuentra, y cuando el puntero del ratón se convierte en X, ¿Verdad? Seleccionamos el, quitar campo, ¿Verdad? En ese caso, ¿Sí? Ahí lo podemos, podemos quitar un campo dentro de una área para la configuración de la tabla dinámica, ¿Sí? Entonces, por aquí también tenemos otras opciones, medio le voy a explicar algunas acá, por ejemplo, de la primera parte tenemos subir y bajar, mover al principio y mover al final, eso indica, eso sirve cuando tenemos más de dos campos dentro de una misma etiqueta, ¿Sí? Por ejemplo, en este caso está el producto, ¿Qué tal si estuviera producto y cantidad? Voy a poner a sumir ahí. Entonces, si yo le doy clic a producto, podré bajar o podré ponerlo al final, y si le doy clic a cantidad, podría subir o podría moverlo al principio, ¿Sí? O sea, es como una forma de seleccionar las diferentes posiciones en las que podremos nosotros colocar los campos, ¿Sí? Esa es la primera parte. Vamos con la segunda. Fíjense bien, desde la área de columna, yo puedo mover al filtro de informe, ¿Sí? O sea, convertir mi campo de producto, que está por columna, a un campo de filtro, miren, ¿Sí? Desde el mismo menú, ¿Sí? También lo que puedo hacer es que ahorita está en la etiqueta columna, la puedo mover al área de fila, o sea, invertir, ¿Sí? Y si estuviera en fila, tendría que estar habilitado columna, ¿Ok? También hay otra, este mover a valores, es un acceso rápido a mover producto, o sea, el campo, a este elemento. Y por acá está lo de quitar campo, ¿Verdad? ¿Sí? También podemos configurar estos campos, acá ya vamos a revisar qué opciones tenemos disponibles en la configuración de campo que no sea valores, ¿Sí? Entonces, para poder quitar el campo de la tabla dinámica, ¿Verdad? Solamente le damos aquí donde dice quitar campo. No sé si aquí hay alguna pregunta con alguno de los, de los, de las opciones del submenú, ¿Sí? Estas las debemos de manejar, porque a veces la, o bien, esto casi nadie lo, 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 lo ve, ¿Sí? Yo me percaté de eso, cuando vimos hace como dos años, un otro grupo, y les preguntaba, y ya vení, y ellos, y ese grupo ya venía trabajando con tablas dinámicas, el ochenta por ciento de los participantes ya sabía manejar tablas dinámicas, y cuando llegué al tema y les pregunté en esta parte, se quedaron, no, eso no lo sabía, ¿Verdad? Entonces es algo que no muchos lo dicen, ¿Verdad? Entonces, esta sección que está acá, miren, lo voy a dividir, la primera sección es para mover si hay más de un campo en el área, ¿Sí? De posición, porque el hecho de que sea superior producto a las demás, tiene implicaciones, igual si lo bajo, o en este caso, moverlo al principio, moverlo al final, tiene sus implicaciones. Ahora, la siguiente zona, que es esta, me ayuda a mover a informe, si ahorita que estoy en columna, puedo mover a fila, miren, pero si estuviera en fila, podría mover a columna, y este mismo campo de producto también lo podría mover a valores, miren, o sea, a las diferentes otras áreas en las cuales estamos. ¿Por qué aquí no está disponible esta opción? Porque estoy en la, en la, en esa opción, por eso no está disponible. ¿Estamos? Y por último, ¿Verdad? Las últimas, las últimas dos partes, una es para quitar el campo y la otra es para configurarlo, miren, ¿Sí? No sé si alguna de estas opciones tiene algo, les, eh, les da alguna duda a ustedes, perdón. ¿No? ¿María? No. Estamos bien, entonces. Yo tengo un detalle, Carlos. Sí, dígame. Esa opción, etiqueta de columna, ¿Dónde la encontró? Porque la estoy buscando. Yo tengo el office dieciséis, creo. Ah, ok. Ok. Vaya, cuando, Ricardo, es que aquí no se alcanza a ver, y permítame, quiero ver si puedo proceder. Es, pero es esta, miren, es esta zona, ven, esto que usted ve aquí, donde dice producto, ¿Sí? Es esta parte, miren. Ok. Entonces, aquí donde dice etiqueta, entonces, donde dice etiqueta de columna, es columna, nada más, para, para los office nuevos. Ok. Perfecto. Sí. Es que eso no lo había revisado. Ok, gracias. Sí, pero ya, ahorita lo vamos a, lo vamos a hacer, no se preocupen. Ok. Miren, mover un campo de una, de una tabla dinámica. Nosotros lo podemos hacer a través del mouse arrastrando, pero, con este método, si yo estoy en una, aquí nuevamente, en la área de columna, tengo producto, yo lo puedo mover a fila, o a informe, o a valores, a uno de los otros tres. Por esa razón es que el rótulo de columna no está habilitado porque estoy en columna. ¿Sí? Estamos. Entonces, eso es la forma más fácil de mover campos. ¿Sí? Nuevo campo en una tabla dinámica. Esto significa que si yo ya tengo creado una tabla dinámica y quiero agregarle otro campo, ¿verdad? Basta con seleccionarlo y llevarlo a la ubicación que corresponde. ¿Estamos? Entonces, se agrega simple y sencillamente arrastrándolo. Por acá dice que también puedes marcar la caja de selección del campo, lo cual hará que sea agregado a alguna de las áreas predeterminadas. Ya vamos a probar eso. Entonces, estas tablas dinámicas, estos elementos, perdón, son importantes para el análisis de información, ¿verdad? Para Excel. Muy bien, vamos entonces a la práctica, ¿verdad? Así que permítanme un momentito, voy a compartir con ustedes el archivo. Ay, esta cosa. Me molesta esto de Windows. Ahora, permítanme. Me molesta hoy que hoy uno con las ventanitas tiene demasiado problema. Muy bien, entonces, fíjense que vamos a trabajar ahorita con un ejercicio. Perdón, perdón, perdón. Ah, aquí está. En mis cursos. Entonces, les decía, ¿verdad? Que vamos a utilizar un ejercicio. Sesión ocho. Ahorita les comparto el archivo. Ok. Sí. Ábranlo entonces en el chat, en el chat se los voy a mandar ahorita. Les aparecen. No se activa esta cosa. Profesor, al WhatsApp lo puede enviar también. Sí, ahorita voy. Me estoy tardando un poquito porque lo estoy ahorita. Ahí está. Vamos a ver. Enviar. Me avisan. Ay, me duele el estómago. No vuelvo a hacer, no vuelvo a hacer eso que hice ahora, pero bueno. Muy bien. Me avisan cuando ya tengan lista la, el archivo. Muy bien. Si gustan, primero trabajémoslo acá en el archivo que les acabo de mandar y luego lo pegan en el archivo que ustedes tienen para la, la tarea. ¿Estamos? Para que no se vayan a confundir. Váyanse a la hoja 2, por favor. Me avisan cuando ya estén ahí. Eh, si ven este ícono, este, este, esta forma la borran, por favor. Sí. ¿Ya estamos? ¿Estamos listos? Muy bien. Excelente. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, el, vamos a crear una tabla dinámica partiendo de esta aquí mismo. O sea, no nos vamos a mover, ¿ok? Vamos a darle a insertar, tabla dinámica, el rango, es todo, ¿verdad? Sí. Tabla 13 se llama, ¿ok? Y nos vamos a posicionar ahí mismo. Miren. Sí. Así que le damos aceptar. Tenemos la primera tabla. Dinámica. Sí. Vamos a hacer otra acá. Sí. Podríamos copiar. Alguien dice que se puede, pero no se puede. Miren. Yo si lo selecciono todo, tampoco se puede. Ah, ok. Ahí sí se puede, pero seleccionando una no se puede. Miren. Y aquí abajo voy a volver a seleccionar, miren, todo y voy a pegar una tercera tabla dinámica. ¿Vean? Sí. Sí se puede. Ok. Vamos con la primera tabla dinámica. Quiero ver cuántos dejé. Sin querer queriendo, dejé la misma distancia, miren. Pero bueno, fue chidito, como dice. Muy bien. Ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a venir aquí a tabla dinámica a la 1 y vamos a poner vendedor por producto. Miren. Vendedor por producto. Sí. Y vamos a poner el precio. ¿Eh? Sí. No hay mucha, no hay mucho problema ahí. Vamos a ver si podemos subir la, la, esta tabla dinámica. Ahí está. Para que no nos quede muy, muy abajo. ¿Verdad? Ahí estamos. Lo voy a dejar hasta. ¿Hola? No la ponemos en la, en el Excel de, de la semana dos. ¿Cómo no? Pero trabájenlo aquí y después ya cuando lo terminen de aquí solo lo pasan al otro archivo. Ah, copiado. Así, así, así no, no estamos abriendo ni cerrando tanto archivo y al final le damos ese tiempo al activo, para que ustedes lo hagan y ya está lista la, la tarea. ¿Ok? Muy bien. Vaya, ya tenemos esto, sabemos que es dinero, miren, entonces le ponemos aquí contabilidad. Chivo. Vamos con la segunda. Aquí solamente necesito, me, eh, quiero ver, mes, vamos a ver, mes y pro, y precio. ¿Sí? ¿Vean? Solamente necesito eso. ¿Sí? Y vamos con la última tabla. A ver, es más cercana acá. ¿Sí? Ahora la vamos a hacer vendedor. ¿Sí? Precio. Y ahora vamos a ver, quiero ver qué sucede acá si le ponemos mes aquí abajo, miren. Ahí está. No me parece que esté mes abajo. En esta última, vean lo que estamos haciendo. Ya probamos en la primera, ¿verdad? Una tabla dinámica ocupando tres áreas de las cuatro que tenemos. Vendedor, producto y su, y el precio. ¿Ok? Ahora, en la segunda tabla, ya, ya se lo voy a poner para que ustedes lo hagan. En la segunda tabla pusimos mes y precio. No usamos ni filtros, ni columnas. Miren, vean cómo nos quedó la, la muy tablita. ¿Sí? Y ahora tenemos acá vendedor y mes y luego precio en valores. ¿Sí? ¿Sí? Podríamos pasar mes a columna y me quedaría así, miren. Se ve bien. ¿Sí? Pero y si lo ponemos arriba de vendedor. Miren. ¿Sí? Se fijaron que con un simple clic hice algunos cambios, ¿sí? En la, en la, en cada una de las tablas dinámicas que hicimos. Ahorita lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Vean, vamos a la primera. Sí, la primera es vendedor en, en, en filas. Producto en columnas y valora y precio en valores. Hagámoslo, por favor. Me mandan capturita por ahí solamente de la, de esa tabla dinámica. ¿Sí? ¿Sí? Veamos. Gracias. Gracias. Muy bien Douglas, veamos. Vaya, me avisan quienes ya hicieron la primera, ya estoy viendo por aquí algunos, Douglas. Douglas ya hizo la segunda también, la segunda sería, miren. Solo mes y precio en valores, en fila va mes, miren. Sí, y la última tenemos mes y vendedor y luego suma, perdón, precio en valores. Sí. Muy bien, Dilcia, le falta una nada más, ¿verdad? Ahí estamos, Ernesto. Muy bien, Dilcia, excelente. Muy bien, 60,090 salen, ¿verdad? Vean que los datos coinciden, miren. Sí. Los datos coinciden. Veamos Douglas, muy bien. Ahí estamos. Ya se fijaron, ¿verdad? Que en la, en la tercera tabla es mes, vendedor y luego precio en valores, ¿verdad? Y vean que el mes ya no se va a repetir como en el anterior. Si yo lo subo, si yo subo vendedor, aquí se están, vean. Y como diríamos, repitiendo los meses, ¿sí? Pero si subimos mes, lo que se repiten son los, los nombres de los vendedores, miren, ¿sí? Profe, pero eso lo podríamos haber evitado, me puede decir usted, claro. Pero como le digo, va a depender de lo que a usted se le esté pidiendo. Ojo, siempre, siempre en mira a eso, ¿verdad? Ahora bien, vamos a revisar unos aspectos importantes por acá. Vean, nos vamos a ir lo primero a la primera tabla dinámica. Y me voy a venir a uno de estos elementos que tengo marcado para ver qué es lo que hay aquí. Miren, cuando usted se posiciona sobre ella, aparece un, como un chequecito o un, una flechita hacia abajo. Que indica que hay más opciones, ¿sí? Le vamos a dar un clic y vean lo que sucedió ahí. Miren. Muy bien, Jaime. Excelente. Ahí estamos. Bien hecho. Muy bien. Le quedaron súper. Ahora, miren. Imagínense que yo seleccioné, en este caso, vendedor. Ahora le voy a dar solamente, le voy a quitar acá y me voy a quedar con un card y le doy a aceptar. Y vean, puedo filtrar desde acá. Miren. Vean, desde aquí puedo filtrar, vean. Miren. Vean. Sí. Muchas personas no saben que se puede filtrar desde la propia lista de campos, ¿sí? Estamos. Entonces, miren, podemos hacer eso, ¿vean? Aquí no hay ID. Y si intentamos filtrar, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el campo no está. Entonces, solamente podemos hacer uso de los, o sea, sí podemos hacer uso de los filtros que no están, pero de nada nos va a servir en este caso. Pero sí se puede. Pero en este caso, vean, aquí también ya le podemos quitar el filtro. Ahora podemos ir por producto. ¿Sí? Digamos que solo lo que tenga que ver con tablets y PC. Miren. Vean. Estamos. Entonces, desde aquí podemos filtrar. Que no se les vaya a olvidar esto, porque sí se puede, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, vamos aquí en producto, miren. ¿Sí? Lo podemos quitar. ¿Ven? Y nos queda vendedor por, por total, miren. Por la suma de precio total. ¿Ven? Diferente a este. Este es por mes. Y aquí es por mes y vendedor. Y nos da cada uno. Por ejemplo, aquí está por mes. Miren. ¿Sí? Por mes da 30,292. Es correcto, ¿vean? ¿Y quiénes hacen ese 30,000? Estas cantidades, ¿vean? ¿Sí? El 18,000 lo hacen estas otras cantidades. Y el 11,000 y ficha lo hacen este. ¿Ven? Este es también dinero. Hay que recordar eso. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Voy a darle aquí. ¿Verdad? Era producto. Aquí estamos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podemos hacer en los diferentes campos. Miren. ¿Sí? Por acá, más adelante, está lo de configuración de campo de valor. Aquí, en la presentación, les iba a mostrar. Bueno, esto lo vamos a ver mañana, si no más me recuerdo. Pero, aquí podemos cambiar la operación. ¿Sí? Eso lo vamos a ver mañana. Pero, nótese lo que podemos hacer nosotros en cada una de las opciones del campo. Aquí podemos filtrar y aquí podemos ordenar. Miren, lo que les decía. Por ejemplo, en esta. Tenemos dos elementos. Miren. Si me vengo a mes, puedo moverlo al final. Miren. ¿Ven? Ya lo moví al final. Ahora está por vendedor. ¿Sí? Y si me vengo a vendedor, lo puedo mover al final otra vez. Y está nuevamente como yo lo tenía. ¿Sí? ¿Ven? Esas son las diferentes operaciones que podemos hacer. ¿Sí? Ahorita, antes de que nos, de que terminemos la práctica, por favor, cámbienle el diseño a las tablas dinámicas. ¿Verdad? Para que todas tengan, eh, similares, eh, estilo, ¿verdad? Y fíjense, algo que, con lo que quiero terminar, todavía me quedan cuatro minutos, es que le podemos agregar, por ejemplo, segmentación. Y, por ejemplo, aquí lo voy a poner, esta por mes. Miren. Esta tabla por mes. Miren. Acá. ¿Sí? El de acá, podría ponerlo por producto, miren. ¿Sí? Por producto. Y este de acá, lo podría poner por mes también. Vamos a ver qué nos sale aquí. Pero fíjense que el mes de arriba no es igual al del de abajo, a este que tengo acá. Veamos. Aquí tenemos enero. Aquí tenemos enero. Aquí queremos antivirus, auriculares, móviles. Mir, PC, mir, y aquí queremos enero también. ¿Ven? Lo único que si ponemos enero arriba, para esta tabla dinámica, y enero en esta tabla de abajo, ¿sí? Nos tiene que dar el mismo valor, nos tiene que dar el mismo valor, nos tiene que dar el mismo valor, miren. ¿Sí? ¿Ven? Febrero aquí arriba y también febrero acá. ¿Sí? Vean, 48,125, me da lo mismo, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que ver. Y vean que aquí ya estamos haciendo uso, ¿verdad? De las variaciones, de el uso de, perdón, de las, de las segmentaciones en diferentes tablas, ¿sí? Y podemos, ahí, ojo, yo lo he hecho aleatoriamente, pero usted lo va a hacer ya siguiendo alguna indicación. Por ejemplo, en la primera tabla estoy mostrando solo las ventas de marzo. O quiere ver las ventas de enero y febrero, o las ventas de febrero y marzo, ¿sí? Estamos, ¿sí? Y ahí se van a ir mostrando y presentando. Otra cosa, miren aquí en esta tabla, yo tengo febrero y marzo, entonces por eso me muestra aquí febrero y marzo, y me oculta enero, por los diferentes, por la configuración de filtros que tiene, ¿sí? Estamos, y esto no modifica nada de lo, de la configuración de las áreas, miren. Así que hagámoslo así. Terminen de hacerlo, les voy a mandar una captura ahorita, si gustan, para que lo vean cómo queda. Si, ahí al chat de Zoom, si, y esa sería la tarea del día de hoy. Si, preguntas chicos, con lo que hemos visto. Fíjense que, como les vuelvo y les repito, esto de la parte de las, del área de los campos, no muchos lo saben, porque a muchos solo les enseñan a arrastrar los campos a las áreas, y ya tienen la tabla dinámica y ya es todo, ¿sí? Pero no es así, estamos, ¿sí? ¿Preguntas? Una consulta. Diga. Cuando hay, este, filas en blanco, que a veces en las tablas aparece ahí y agrega como una opción que dice en blanco. ¿A dónde, perdón? Por ejemplo, si yo pongo el filtro, me aparecen las opciones que tengo, pero cuando hay filas en blanco dentro de la tabla origen, igual las pone en la tabla dinámica, ¿verdad? Y esas no se pueden eliminar. No le estoy como captando la, la idea. Vaya, en la tabla origen es esta. ¿Sí? Sí, vaya, usted me dice si hay algún campo que no tuviera valor, ¿sí? Ajá, sin datos. ¿Qué pasaría? Bueno, ahí sería. Ajá. Ajá, dígame la pregunta. Vaya, este, si yo tengo una base de datos y dentro de esa hay filas con, que no tienen información. Ajá. Entonces, a la hora de hacer la tabla dinámica, aparece ahí que hay filas en blanco. ¿Esto se puede eliminar? Fíjese que me he puesto ahorita en jaque porque no he hecho ninguna, bueno, por integridad de datos, si estoy hablando de una venta y tengo un vendedor, pero no tengo un producto y no tengo un precio, pero sí tengo un mes, entonces es, es, está comprometida la integridad de los datos, ¿sí? Y el filtro, en ese caso, podría ser, tendría que, tendría que comprobarlo, que tendría que aparecer un elemento de filtro en blanco, pero no tendría que ser esa la, la opción. Porque si estamos trabajando con datos íntegros, se supondría que no debería de haber ningún campo en blanco, campo, esto, mire, esto, o esto, o esto, o esto, o esto, no podría haber, no debería de haber cabida a un espacio en blanco. Ahora, si usted me dice, profe, pero, si no tengo el campo 18, veamos qué pasa aquí, ¿sí? Miren, le vamos a dar clic, actualizar, y simple y sencillamente se resta, y miren, en blanco, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un elemento en blanco, voy a volver a darle otro, voy a borrar el 30, ¿sí? Como no está establecido, en este, como está establecido en este caso, vean, solamente se resta, vean, y aquí lo que me dice es, que en la tabla origen, sí hay campos vacíos, ¿estamos? ¿Sí? ¿Sí? Miren, en todas las agregó, ¿eh? Inclusive aquí agregó, en lo de mes, una en blanco, miren, ¿sí? ¿Estamos? Ojo, como el día. Yo, este, con ese ejemplo que ha puesto ahorita, creo que la pregunta de ella va enfocada, así como si se puede eliminar de la tabla dinámica, el hecho de que esos, ese filtro que dice en blanco, o se tendrían que definitivamente eliminar de la tabla origen. Sí, aunque no se dice directamente como un procedimiento, pero la idea es tener datos íntegros, como le decía. Suele suceder de que algunos sistemas, uno empieza ingresando una información, ¿verdad? Y como los programas a veces tienden a almacenar previamente, antes de que uno le dé grabar, por decirlo así, porque ya he visto sistemas así. Entonces, y usted cancela, queda una línea en blanco, ¿sí? Pero esos son problemas de los sistemas. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer usted? Usted, en la tabla origen, debe eliminar los espacios en blanco. O sea que si yo tuviera esto así, miren, yo aquí debería de eliminar, eliminar esto, ¿verdad? Aunque no, que no tienen que estar estos elementos aquí, ¿verdad? Pero bueno, sí, eliminarlos y compactar la tabla, a manera de que quede en un formato tabular toda la información. No sé si tal vez ahora logré contestar su pregunta, María. Sí, gracias. En ese caso, es un trabajo extra. Eso no lo había dicho, no lo había mencionado, ¿verdad? Porque hemos estado trabajando con tablas íntegras, o sea, tablas completas. Pero cuando usted recibe una base de datos, ¿sí? En ese caso, nosotros tenemos que hacer ese proceso, digámoslo así, ¿sí? Correcto, Douglas nos dice algo, ¿sí? Por acá dice, pero Delmi nos habla del pivot table, o sea, las opciones del pivote. Esa es otra parte, ¿verdad? En donde nosotros podemos establecer que por cada celda vacía que se hace, ¿verdad? Entonces, podría yo, por decirlo así, establecer una característica. Podría poner, imagínese que tengo sin, como dice ahí Douglas, tengo una base de datos compleja. Entonces, vengo yo y le digo que por cada campo vacío me le agregue una característica como un texto que lo identifique. Yo le puedo poner empty en inglés o vacío. Entonces, ¿qué va a pasar en la tabla dinámica? Que aquí se va a crear un campo llamado vacío y me va a aparecer vacío y no importa. Ahí no importa. ¿Por qué? Porque vacío es vacío y vacío no afecta. Ahora, si en vacío hubiera un valor o datos que son incongruentes a lo que nosotros estamos queriendo presentar, entonces ahí se habría problema, ¿sí? Pero con lo que nos presenta Delmi, esto es ya cuando estamos hablando de Power V, ¿sí? Ya es otra, se sale un poquito. Tiene que ver bastante con las tablas dinámicas y gráficos dinámicos, pero es otro término, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, en el caso de los espacios en blanco, podemos usar esta parte. Pero esta herramienta está disponible, bueno, yo la he visto nada más en Power V, ¿verdad? Pero obviamente podemos trasladar, traer algo de Power V modificado con esto y lo podemos hacer tabla origen y luego hacer la tabla dinámica. Pero ese ya es un proceso en donde nosotros tenemos que ver cómo nos dan la tabla origen o la base de datos y cómo la vamos a manipular. Ernesto creo que levantó la mano. ¿Alguna pregunta, Ernesto? Sí, solamente en la tercera tabla dinámica, ¿cuáles son los, cuáles son los, la segmentación de datos que le digo, cuáles son? Siempre es... Solo mes. Solo mes. Solo mes. Usted pruebe con otro, no hay ningún problema. Yo puse estos tres ahorita, pero usted puede probar otros ahí, ¿verdad? No hay ningún problema en eso. Pero para efectos de entrega de tareas, esto sería lo que tendrían que entregar. Antes de pasar esto al archivo que están confeccionando como semana dos, ¿verdad? Pueden practicar previamente, hacer algunas modificaciones. ¿Estamos? ¿Qué les ha parecido la clase, Jaina? ¿María? Interesante. ¿Sí? Pues la verdad que sí, como dice la compañera, muy interesante porque ampliamos los conocimientos para qué sirve cada campo y los settings, los ajustes que tiene cada campo de la tabla. Yo lo que los invito también, si quieren, antes de guardar, podrían venirse aquí y darle a insertar tabla dinámica recomendada y ver qué opciones les da. Y la pueden pegar un poquito abajo, ¿verdad? Pueden probar una o dos distintas a las que tenemos nosotros acá. ¿Sí? Pruébenlas. Les dejo ahí ese adicional para que ustedes lo puedan probar a ver qué podemos encontrar de nuevo ahí en las tablas dinámicas recomendadas. Pero igual, mañana vamos a ver, vamos a seguir con esta parte, pero con tablas dinámicas recomendadas y con otros aspectos de cambio de los elementos de valor. Eso es lo que vamos a trabajar el día de mañana. Permítanme un minutito nada más en línea, por favor. Solamente quiero que corroboremos algo antes de que se retiren. Les voy a tomar la captura también antes de... Permítanme. ¿Están listos para la asistencia? Uno, dos y tres. Sonríen. No me manden textos y no me va a quedar grabada la... Uno, dos y tres. Ok, ahí estamos. ¿Alguien me preguntó algo por ahí? Perdón, veamos. Mañana solo presenta... Ok, sí, Douglas, ahí usted ya sabe ahí cómo habíamos quedado, ¿verdad? Este, para su caso. Bueno, entonces solamente así rapidito para que... Porque ya no, ya tengo el tiempo sobre, ¿verdad? Solamente quiero comentarles, ¿verdad? Que para lo de las... Lo de los laboratorios, ahí les pido que por favor... Me colaboren, ¿verdad? Con esa parte. Solamente... Invitarlos, ¿verdad? También hacer una pequeña lectura breve al examen para que no vayan a tener problemas. Porque las preguntas son bien... Están bien sencillas. Hay algunos cambios nada más, ¿verdad? Eh, veamos... ¿Alison está conectada? Sí, ¿verdad? ¿Brian Omar? No está conectado. ¿Claudia? Sí, ¿verdad? Profundo. Ok. Ya le falta poco para terminar la semana dos, ¿verdad? Delmi, ya terminamos la uno y la dos. Dilsia, me le falta la semana dos también. Bueno, Douglas ya terminó la semana uno y dos. Y ya avanzó con el examen de medio curso. Gustavo, ¿vamos bien? Jaime, no sé... Quiero ver, Jaime no está conectado. Ah, perdón. Sí, ¿verdad? Le faltan algunos laboratorios todavía de la semana dos. Jonathan, ¿vamos bien? Jonathan no está conectado. Quiero ver, no. Eh, José Ernesto, necesito que se me ponga ahí al día. Eh, con la semana uno y la semana dos, ¿verdad? José Moisés, ¿vamos bien? Rebeca, no ha hecho ningún laboratorio de la semana dos. De ahí los demás estamos bien. Omar, le hace falta, igual que Milton, de la semana dos. Y Ricardo, también ya vamos bien con la semana dos, solamente agilizar un poquito, ¿verdad? No sé, Judith, alguien la conoce, pero no, este... No se ha podido conectar, no sé por qué, ¿verdad? Pero bueno, vamos a esperar a ver qué sucede por ahí. Bueno, chicos, nos quedamos hasta ahí. Nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Así que, pasen feliz noche y bendiciones. Cuídense. Hasta ahí, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.